Más de mal y no acercaste, gritaban en las esquinas Siempre si a su existencia hay tanta porquería Más galáceo y siquiera el dolor de mis heridas Se va en todo a la mierda y en el fondo me reía Ojalá hubiera una plaga que acabé con las mentiras Se va en todo a la mierda y en el fondo me reía Más de mal y no acercaste, gritaban en las esquinas Siempre si a su existencia hay tanta porquería Más galáceo y siquiera el dolor de mis heridas Se va en todo a la mierda y en el fondo me reía Ojalá hubiera una plaga que acabé con las mentiras Se va en todo a la mierda y en el fondo me reía Ojalá hubiera una plaga que acabé con las mentiras Y la felicidad y la puta moratoría Trato de justificarme, matando el aburrimiento Pienso que todo está bien y que esta es la mejor La verdad solo diciendo que no te hace muy Y la verdad solo diciendo que no te hace muy No te hace muy difícil No te hace muy difícil ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Quiero sentir que pasarte el poquete, pero luego me da tu culpa, verte, para hacerte mierda Quiero sentir que le hagas potenciales y mentiras, aquí hay cuatro, lo que es para verlo en la herida Quiero sentir que no estoy solo Quiero sentir que no estoy solo Quiero sentir que pasarte el poquete, pero luego me da tu culpa, verte, para hacerte mierda Invencibilidad, pertenece de mentiras, aquí hay cuatro, lo que es para verlo en la herida Quiero sentir que no estoy solo Quiero sentir que no estoy solo ¡SOLO! Sentí a escupar mi pilares, quería verme de nada Sentí algo de alegría, los lindos de los cervejos, te comparte la vez Solo por comodidad, sentir la pasarela, de mentiras, aquí hay cuatro, lo que es para verlo Quiero sentir que no estoy solo, lo que es para verlo en la herida Si se Casi a escupar mi pilares, comparte la Patrol ¿Felicidades вообще? ¿Z مس Northern computeca, lo que es para verlo en la herida ¡Nothough que no estoy solo en lo que estoy支ando conmoto? ¡Suscríbete al canal! 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 Y tiene que mirarlo Y acabando sufriendo Que está bien y que está mal ¡Es real! ¡Es real! ¡Tu maldavida! ¡Mi maldavida! ¡Tu maldavida! Yo lo veo en sus ojos Recuerdo de mi tristeza Lo apreciado por orgullo ¡Es real! ¡Es real! ¡Mi maldavida! ¡Tu maldavida! ¡Tu maldavida! ¡Mi maldavida! ¡Mi maldavida! Puedo escuchar y verlo todo No puedo hablar ni respirar Paralizado estoy consciente Solo muevo los ojos verticalmente ¡Es una pesadilla! ¡Es una pesadilla! ¡Es imposible cambiar esta realidad! Para ser popular hay que ser mediante La sociedad nos perdona a los soñadores Sigo comparándome con perdedores ¡Es una pesadilla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!